El famoso y tan esperado acuario en bursa de la Ciudad de México por fin ha abierto sus puertas a todos los capitalinos y foráneos que vienen a disfrutar de un espectáculo marino. Nos dimos a la tarea de ir y aquí les presentamos nuestro review sobre el acuario en bursa. Si estás interesado en ir y visitar el acuario, te recomendamos comprar los boletos por Ticketmaster, ya que de lo contrario pasarás aproximadamente 2 horas en la fila de espera, algo agotador e innecesario si vas bien preparado con tus boletos ya pagados. Una vez conseguido pasar por la larga fila, la entrada es relativamente fácil. En la entrada te tomarán una foto junto con tus acompañantes, con el fin de hacer un póster contigo, mismo que te venderán al finalizar el recorrido del acuario. El comprarlo es opcional. Una vez te hayan tomado la foto, subirás por un elevador que te llevará al inicio del recorrido, donde te toparás con un estanque de tamaño colosal. Simplemente impresionante, cuenta con mantarrayas de extraordinario tamaño y peces de cardumen. Sin duda, todo un espectáculo que si eres amante de los peces, lo disfrutarás al máximo. Posteriormente encontrarás el estanque de los tiburones, con escenografía de barco pirata. Muy buena experiencia, acompañada con una explicación básica de la encargada del área. Una vez pasada esta área, baja un poco la inmensidad de los acuarios para ver pequeñas peceras, llenas de varias especies de medusas, peces de arrecife, agresivos, etc. Todos de agua salada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente sección del acuario es un estanque de mantarrayas de agua salada, junto con la zona de erizos y estrellas de mar. A partir de aquí, se vuelve un poco repetitivo el acuario, ya que el siguiente piso es igual un estanque con mantarrayas de la misma especie que ya se había visto anteriormente. Y por último, nos encontramos con nuestra área favorita, peces de agua dulce. Cuentan con variedades como tetras, escalares, escalares, pacús, peces lagarto, gurami gigante, óscares, rey midas, cíclidos africanos, entre otros. Nos hubiera gustado ver mayor cantidad de especies o al menos especies exóticas. Pero, lamentablemente, en lo correspondiente a peces de agua dulce, el acuario deja mucho que desear. Le damos al acuario un sólido 7. Puede mejorar aún más, pero no deja de ser entretenido para visitarlo. ¿Y tú? ¿Qué calificación le das al acuario un bursa? ¿Qué otras especies te gustaría que estuvieran en el acuario? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios.